Bueno, la idea un poco, después que los introdujo Marisol en la ley 24.051 y el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, era un poquito contar la historia de los centros regionales, como una unidad ejecutora de proyectos, no solamente el centro que tenemos el orgullo de tener en Argentina desde el año 1999, sino ver un poco cómo ha mutado también la convención de Basilea. Cuando Marisol comentaba cómo bajar un poco la ley, los decretos a la gestión día a día, yo creo que Basilea, el secretariado de la convención y los países, lo que quiso es también que a través de los centros se pueda instrumentar el convenio de Basilea. También hay centros del convenio de Estocolmo, de la Agenda Química, que creo que vendrán la próxima semana, que forman parte de esta sinergia y que además es muy importante porque ya los centros de Basilea ya no solamente están implementando cuestiones que tienen que ver con recibos peligrosos, desechos peligrosos, como dice el convenio y otros desechos, sino que también tiene que ver con toda la Agenda Química en general. Acá un pequeño paréntesis que creo que a 50 años de Estocolmo estuvo muy bien el poder hablar de esta crisis planetaria y no solamente hablar del cambio climático, sino de la biodiversidad y también de la contaminación que es la Agenda Química. ¿Por qué? Porque la Agenda Química Internacional, en el caso de Basilea, hace al modelo socioproductivo de desarrollo que quiere el país, que quiere la región y que vamos a tener que implementar. Entonces, creo que es fundamental y se está revalorizando. Bueno, ahí tienen también la historia que ya contó Marisol, que fue adoptado el 22 de marzo del 89 y ha ido también, por eso los convenios internacionales, y hoy lo decían en la Cámara de Diputados, tienen vida. O sea, no es se ratifica y me olvidé del convenio internacional, sino que hay muchas reuniones y en esas reuniones se toman decisiones muy importantes para el país y para la región. Esto fue el despertar de la conciencia ambiental por algo que también uno a veces dice, tiene que haber un desastre ambiental para que surja una norma y los países se pongan de acuerdo, norma jurídica vinculante o norma técnica no vinculante, pero norma de comercio internacional. Entonces, el objetivo es proteger la salud humana y el ambiente y ahí nos enredamos, que Marisol lo explicó muy bien, con la definición de desechos peligrosos para nosotros recibos peligrosos y está este conflicto, tensión de la que no debemos, creo que soslayar ni escapar y que tiene que ser motivo de debate entre el ambiente y la producción y el desarrollo social. Bueno, discutir y debatir qué consideramos realmente que es un residuo, qué puede ser insumo de otro proceso productivo y esto teniendo en cuenta además el momento de la economía circular. Hoy también decíamos en otra reunión, bueno, del 72 ahora ha cambiado muchísimo. La sociedad a veces no lo percibe y con razón porque en el día a día, en la demanda constante, los decisores políticos y los operadores jurídicos no hemos sabido a lo mejor dar la respuesta adecuada según los momentos. Pero a mí me parece muy interesante ver esta evolución del convenio de Basilea que empezó con, bueno, controlo el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Está perfecto, eso existe, va a seguir existiendo, tiene que haber normativa. Pero tenemos que ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que está haciendo Basilea con las enmiendas que comentó Marisol? Ahí viene un poco la parte que me tocaba a mí sobre estos centros regionales. Y en el artículo 14 del convenio ya están descriptos. Habría que hacer algunas modificaciones, pero tendrían que reunirse todas las partes para hacer estas modificaciones porque ya no existe más esto de regiones y subregiones. Y el artículo 14 establece que las partes convienen que en función de las necesidades específicas de las diferentes regiones y subregiones, deben establecerse centros regionales de capacitación y transferencia de tecnología en materia de desechos peligrosos y otros desechos. Por supuesto, estos centros, y hay que decirlo, viven de los proyectos de cooperación y de financiamiento internacional. Y de la confianza que los países a los cuales sirve y los ministerios de ambiente, a los cuales sirve, también le otorgan. Ahí tenemos un mapita con todos los centros Basilea. No están los centros de Estocolmo. Van a ver que están en todas las regiones. En América Latina y el Caribe nosotros tenemos el centro coordinador de Uruguay. Por eso hice la referencia de que habría que modificar porque antes era subregional, éramos nosotros los de Argentina y regionales eran los de Uruguay. Ahora es coordinador Uruguay y nosotros somos centro regional. Y hay que destacar esta evolución que yo comenté. Primeramente, los centros tomaban solamente temas de Basilea y luego se fue ampliando a temas que tienen que ver con el convenio de Estocolmo, con el convenio de Rotterdam, con Minamata y vamos más allá. Ahora, después, en breve voy a comentar un proyecto que estamos iniciando con la Cámara Química y Petroquímica de la Argentina y la Agencia de Cooperación Alemana con GIS sobre cambio climático y sustancias químicas. Todo lo que tiene que ver, lo que puede impactar las sustancias químicas en el cambio climático, pero también los impactos positivos. ¿Por qué? Porque digo que existe esta sinergia entre todos los convenios internacionales ambientales. El Centro Regional Basilea está en mi amado Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Conocen bien de la lucha que fue establecer un centro en Argentina. Por supuesto, no solamente por las dificultades del país, sino tienen que pensar en el contexto político, social e histórico en la década del 94. Recién se creaba la segunda Secretaría de Ambiente Humano de Recursos Naturales y Ambiente Humano, año 94. Se comenzaba también a que cada sector de ambiente que estuviera en distintos organismos como ser elifona, agricultura, la Secretaría de Hídricos, se reuniera toda en un solo ministerio. Y eso en una sola secretaría en ese momento, pero tenía rango de ministerio porque dependía directamente de la presidencia de la nación. Entonces, eso también creaba un ambiente difícil. Había complicaciones, la democracia estaba bastante reciente también. Y entonces había tensiones no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional con respecto a todos aquellos países que querían albergar un centro. Porque esto, se los digo sinceramente, albergar un centro parece muy interesante, es bárbaro, todo genial, pero con fondos y con apoyo. Y es una tarea administrativa ardua, no solamente ejecutar los fondos, con transparencia, por supuesto, y con consenso de todos los actores sobre qué proyectos quieren implementar. Ahí están los países que nosotros servimos, que son los 10 países de América del Sur. Y ahí tenemos básicamente los objetivos que siempre discutimos, de elaboración de programas de capacitación, fortalecimiento en mecanismos de transferencia de tecnología. O sea, la mayoría de los centros de Sudamérica, América Latina y el Caribe, están ubicados en institutos tecnológicos. El de Uruguay está ubicado en el LATU, que es los laboratorios tecnológicos de Uruguay, que es un CIME del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Estos son algunos de los proyectos realizados. Ahora después vamos a ir a los actuales. La reunión para el establecimiento de las prioridades regionales en materia de sustancias tóxicas persistentes. El taller para Mercosur en análisis de riesgo. La implementación durante muchísimos años y seguimos trabajando. Bueno, lo que hemos priorizado son algunos temas en los cuales somos líderes, no todos los temas porque es imposible. Y en el caso del tráfico ilícito de desechos peligrosos, no por el delito en sí de tráfico ilícito, sino que somos abogados, abogadas, tenemos relación con los ministerios de justicia y realmente hemos hecho mucho trabajo con la capacitación a procuradores, a fiscales. Y este es un trabajo importante. Bueno, ahí hay algunas publicaciones. Almacenamiento, como verán, no es solamente Basilea, sino también Mercurio. La campaña regional. Bueno, estos son todos proyectos que ya han sido ejecutados, implementados, auditados y finalizados, ¿no? También estuvimos en el tema del NIP, de la implementación del Programa Nacional de Implementación de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Y como verán también, los químicos a veces uno se olvida. El protocolo de Monreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono también son químicos. Y ahí hicimos también un estudio con producción, un proyecto que también finalizamos hace poco. Bueno, workshops, workshop, workshop y workshop que hemos hecho. Capacitaciones también, porque nosotros albergamos el curso regional sobre seguridad y protección en laboratorios. Bueno, ahí hay algunas publicaciones. Todas están en digital, que queríamos mostrar. Esta es una de las últimas. La identificación de posibles estrategias para desarrollar el manejo ambientalmente racional. En general, los proyectos se componen de un estado de situación, el estado de situación se desarrolla, luego se hace una publicación y se hace un workshop. Y también albergamos, ayer me preguntaban de la Cancillería si en químicos habíamos hecho alguna reunión de COPS o de conferencia de las partes. Y nosotros albergamos la primera reunión regional del convenio de Minamata. O sea, por eso creo, insto, ahí es una tarea mucho más del Ministerio, sé que es costosa, de poder también albergar conferencias, talleres regionales sobre estos temas que dependen, por supuesto, de las secretarías de las convenciones, porque es la triple COPS. Ahí están, sí, ya los proyectos con el monto y en ejecución. Bueno, el programa, hoy lo hablábamos con Jorge, de creación de capacidades para la implementación del convenio de Minamata. Ya está finalizado. Así que estamos y hemos comprado equipos, que eso también ha sido. Y es un aprendizaje. Y algo que decía muy bien Marisol, como los tiempos internacionales y la adecuación de la legislación internacional a la nacional se hace difícil. Porque hay que ser, y por supuesto, lógicamente, transparente y seguir los procedimientos de compra. Pero estos procedimientos a veces son bastante largos y no llevan a un resultado justo a la hora de su finalización. Ahí tenemos, este también se hace con la gente del Ministerio de Ambiente de Nación. Algunas las hacemos con otros países, como el caso de la implementación de ITU, que lo hicimos con Costa Rica y lo estamos haciendo con Argentina. Ahora después voy a hacer una breve referencia al de plásticos que ya terminamos. Estamos con el informe financiero y técnico. Hemos empezado a implementar el fortalecimiento de capacidades ambientales en el Perú, de gestión integral. Ahí va a haber un fuerte componente del sistema globalmente armonizado. También con el Ministerio de Ambiente de Argentina, con otro sector, hemos realizado el proyecto de valorización del acto suero en pymes lácteas. Y salió una bebida que es transferencia de tecnología, que es nacional, que es importante. Acá el último que yo les comentaba, el apoyo técnico para el desarrollo del paper estratégico. Son larguísimos los títulos para la hoja de ruta de la industria química y el cambio climático en Argentina. En el caso de residuos plásticos, Basilea está produciendo algunas enmiendas. Empezó con plásticos en la conferencia de las partes de este año. También se logró la decisión sobre la enmienda de RAES, la enmienda Gano Suiza, una iniciativa de Gana y de Suiza. Y esto tenemos que, me parece, y sobre todo desde la autoridad de aplicación, pero todas y todos, observar el ingreso de cada vez más de corrientes de desechos en el anexo 2. El anexo 2 del convenio de Basilea, ustedes lo vieron con Marisol, estaba totalmente raliado cuando empezamos con el convenio de Basilea y las sustancias químicas. Se agregó plásticos, plásticos ahora necesita del consentimiento fundamentado previo para ingresar. Por supuesto, es residuo peligroso si está contaminado con otras sustancias, como puede ser con polibromados. Pero la implementación de este tipo de enmiendas, y en esto INSTO, no sé si habrá alguien de producción, pero INSTO, industria, producción, tiene que estar muy atento, porque cada vez más en este anexo 2 están entrando corrientes de desechos que hay que mirarlas con atención a la hora de poder promover una economía circular. Lo que quisimos hacer desde la institución, sobre todo desde el sector de intiplásticos, es generar junto con la Cámara un protocolo de certificación. Hay tres industrias certificadas y hay cinco ya, esto estaba en los indicadores del proyecto, hay cinco que ya también están pidiendo su certificación, para justamente poder promover la industria del reciclaje. Pero esto también va a tener que tener una vuelta de tuerca en el sentido que nos vamos a encontrar con barreras y va a haber que hacer también, ya algunos seguramente están trabajando, un análisis económico, factible, ambiental y productivo de qué va a pasar con los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, con los residuos de plásticos, qué es lo que se va, esto ya es del Congreso, qué es lo que se va a prohibir, qué es lo que se va a permitir, y seguramente Corina habló, este va a ser el tema plásticos, del nuevo tratado vinculante sobre contaminación por plásticos en el mar. ¡Gracias!